Bueno, con mucho cariño, hay alguien de Francia, antes había alguien de Bélgica, sé que está por ahí, de Bélgica por un lado, y Francia, oui, David, ¿tú que sabes el idioma? Oui, oui, para los amigos de Francia, con mucho cariño, que ya, ¿hasta cuándo va a estar por aquí, este enero? Febrero, Marzo, Abril, por ahí, por ahí más o menos. Bueno, la misión, uno cuando ha estudiado mi idioma, bueno, ¿quién dice? ¡Oh! Con uno rocar por la mañana, con un reloj a la desolación, con un lugar que nada enseñará, a otro por las mañanas y ayer en el peor. Bueno, voy a ser, con el hecho de que no me puse, todo lo que le pago y me puedo creer. Y sin cuanto a por por tu hacer, tú no hiciste la destinación, que era tan grande la lesión. Pero sin temas que voy a hacer, gracias a mi nuevo corazón, me pone triste esta canción. Yo quiero casarme contigo, quédate a tu lado, ser en un tecido, porque yo quiero dejar mi pasado, quedando contigo, morir en tus brazos, tu amor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gosta! Yo quiero casarme contigo, quédate a tu lado, ser en un tecido, por tu amor, por eso yo quiero dejar mi pasado, quedando contigo, morir en tus brazos, tu amor, con estas melodías, la armonía de esta canción, y pasarte a tu lado, ser en un tecido, por tu amor, por eso yo quiero dejar mi pasado, que pasa contigo, morir en tus brazos, ser en un tecido, por eso yo quiero. ¡Ay, ay, ay! Y abriéndome, abriéndome, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¡Vamos! Yo quiero casarme contigo, quédate a tu lado, ser en un tecido, por tu amor, por eso yo quiero dejar mi pasado, quedando contigo, morir en tus brazos, tu amor, por eso yo quiero. Casarme contigo, quédate a tu lado, ser en un tecido, por tu amor, por eso yo quiero dejar mi pasado, quedando contigo, morir en tus brazos, tu amor. ¡Ahí, ay, ay! ¡Ahí! ¡Ah, sí! ¡Sí, señor!